¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, muy bien, disfrutando todos los momentos que podemos vivir, ahora haciendo mucho hincapié en lo laboral, claro, con sus desafíos de... ¿Cómo está con el programa en Canal de Aire? Bien, bien, está tratando de llevar su proyecto que tuvo en cable mucho tiempo a Telefe, a las 7 de la tarde, es un programa que gusta muchísimo y bueno, siempre ayudando y tratando de que a ella le vaya bien, porque bueno, es un desafío bastante importante tener su propio programa. Al principio, varios colegas con él la habían criticado por la forma de conducir o por los resultados, tal vez por rating, ella salió a frenarlos un poquito, ¿cómo está en ese sentido ella? No, ella no le da mucha bola al rating, sinceramente, ella sabe que tiene su espacio, sabe que tiene muy poquitito tiempo como para demostrar, es un programa de una hora nada más, con dos cortes, tiene muy poco tiempo de artística, es la verdad, entonces es muy difícil hoy en día que mandan los números. Lo mejor que tiene Caro creo que es que ella no pierde su espontaneidad, trata de ser ella todo el tiempo y no porque yo sea su pareja, pero creo que lo hace muy bien, lo conduce muy bien al programa. ¿Puede ser que lo lleven a Cubero de panelista, tendrías de algo? ¿Al programa de Caro? No, no sé, no creo, no creo, no, 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 Bata Quilombo, Bata, Bata, por favor, dale, Bata, quiero Fabián, es un amigo, pero se pueden hacer las cosas sin llamar tanto la atención, es mi punto de vista, aparte a Cubero que venga con nosotros, que venga con amigos así a Canal 9, claro, ahí tiene que venir, es más, lo voy a llamar por teléfono ahora, lo voy a llamar y que venga, chau, besos, Ana, te quiero, chau, chau. Gracias Piquito.